Para empezar la instalación, mediremos la longitud aproximada que necesitaremos de fleje. Lo realizamos abrazando el poste con el fleje, considerando dejar un pequeño tramo extra. Cortamos usando la flejadora. Insertamos la hebilla. Y se realiza un pequeño doblez. Este doblez se coloca dentro de la abertura trasera de la hebilla, para tener un mejor agarre. Se coloca el fleje alrededor del poste y lo insertamos en la hebilla. Tensamos de forma manual lo más que se pueda y doblamos el excedente en sentido contrario, para evitar un deslizamiento mientras preparamos la flejadora. Insertamos el fleje dentro de la flejadora, asegurándonos que la herramienta quede lo más pegado a la hebilla. Una vez asegurado el fleje, pondremos la flejadora a 45 grados aproximadamente y empezaremos a girar la manivela, hasta que el fleje pase a través de la hebilla y quede totalmente tenso. Antes de cortar el fleje, giramos en reversa la manivela, para quitar un poco de tensión y evitar dañar la hebilla y el fleje. Damos un giro a la flejadora y hacemos el corte con la manija. Presionamos con un martillo el excedente de fleje, para dejarlo lo más plano posible dentro de las pestañas de la hebilla. De igual forma, golpeamos las dos pestañas de la hebilla para asegurar el fleje. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y compartir. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.